TREMENDO SAFARRANCHO SE ARMÓ EN EL CEMENTERIO DONDE ESTÁ ENTERRADO CHESPIRITO Y ES QUE TODOS LOS MEDIOS QUERÍAN HABLAR CON FLORIN DA MESA PERO POR FAVOR NO DESTRUYAN LA TUMBA YA DESTRUYERON EL ALTAR NO DESTRUYAN LA TUMBA TUMBA DE LA TUMBA Y LA TUMBA TODO ESTO OCURIÓ EL PASADO SÁBADO CUANDO QUISIERON HACERLE AL COMEDIANTE UNA MISA POR SU PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO NECESITO EL MICRÓFONO POR FAVOR HÁGANSE PARA HÁGANSE PARA HÁGANSE PARA HACER. LA SEÑORA NO PODÍA CREER LO QUE ESTABA PASANDO ENTRE LA PRENSA REUNIDA EN EL CEMENTERIO. ME SIENTO ÁS TRISTE AÚN ANTE TODO LO QUE ESTÁN PASANDO CON USTEDES ME PONE MUY TRISTE. YO PENSÉ QUE SENTÍAN UN GRAN RESPETO POR ROBERTO, PENSÉ QUE SENTÍAN UN GRAN AMOR POR ROBERTO. NADA DE ESTO MALIFIESTA MI AMOR NI RESPETO. VAMOS NI SIQUIERA POR DIOS, MIREN, ROMPIERON UN CRISTO. FINALMENTE FLORINDA MESA PUDO HABLAR MÁS TRANQUILAMENTE CUANDO LA SITUACÓN SE HABÍA CALMADO, MÁS O MENOS. ESTOY TRATANDO DE SOBREVIVIR Y CADA DÍA LUCHADO POR SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR Y SOBREVIVIR HASTA VOLVER A SENTIRME VIVA. LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN QUE NO ASISTIERON NINGUNO DE LOS HIJOS DE CHESPIRITO Y AUNQUE FLORINDA TRATÓ DE JUSTIFICARLOS, MUCHOS NOS QUEDAMOS CON EL PENSAMIENTO DE QUE TODAVÍA NO ACABAN LAS DESAVENENCIAS Y LA SEPARACÓN FAMILIA. HAY GENTE QUE NO SABE AGUANTAR EL LLANTO. YO APENAS SI HE PODIDO, PERO PERO QUE TAMPOCO LE GUSTA QUE LO VEAN LLORAR, ME ENTIENDEN? ENTONCES HAY QUE COMPRENDERLOS TAMBIÉN. Y... Y MI CORAZÓN ESTÁ CON ELLOS TAMBIÉN. PORQUE SON LA GENÉTICA DE MI ROBER. PORQUE VERLOS O TOCARLOS O ACARICIARLOS, LO QUE QUEDA DE ÉL. ROBERTO FUE UN GRAN CREATIVO Y PARTE DE SU CREACÓN SON SUS HIJOS. AL IGUAL QUE SUS HIJOS MUY POCAS PERSONAS ASISTIERON A LA MISA. SIN TEMOR A EQUIVOCARNOS, EL LUGAR SE VEÍA CONCURRIDO PRINCIPALMENTE POR LA PRENSA QUE ASISTIMOS. Y QUE LAMENTABLEMENTE NO NOS COMPORTAMOS A LA ALTURA DEL HOMBRE AL QUE ESTÁBAMOS RECORDANDO. SI DE MOMENTO PUDE HABER REACCIONADO ASÍ PORQUE ES LA TUMBA DE MI ROBER, ES LA MISA DE MI ROBER, ES EL AMOR DE MI VIDA. PERO NO, DE VERDAD LOS QUIERO, LOS RESPETO Y LES PIDO POR FAVOR QUE SIEMPRE QUE PUEDAN, LOS RECUERDEN. TE VOY A DECIR LO QUE PASA AQUÍ, LILY. FLORINDA SE PONE NERVIOSA PORQUE HAY TANTA PRENSA, TANTOS EMPUJONES, TANTAS COSAS Y EN VEZ DE ELLA DEJAR QUE OTRA PERSONA FUERA LA QUE PONGA EL ORDEN ALLÍ LO TRATA DE HACER ELLA MISMA Y ENTONCES EMPIEZA ESTA GRITERÍA. BUENO, RAULE, ACUERDATE QUE ELLA FUE TALENTO DEL SHOW, QUE LE DIO LA VUELTA AL MUNDO, ME IMAGINO QUE SE SIENTEN LA OBLIGACIÓN DE ESTAR ELLA PRESENTE Y ESTÉ ELLA QUE HABLA CON LA PRENSA DIRECTAMENTE Y LA QUE LO HACE TODO. PERO SI YO TUVIERA EN ESTA SINCUCIÓN YO PUSIERA A TANIA ACHARES QUE SE OCUPARA DE TODA ESTA GENTE AQUÍ. TANIA EN UN MINUTO HARÍA UNA INVESTIGACIÓN DE COSTA A COSTA Y RESOLVIERA EL